Bien, primeramente entramos a nuestra cuenta docente. Una vez ingresada en la cuenta docente, tenemos acá inicialmente en enlaces rápidos, registro y publicación de cursos virtuales. Accedemos a él y como podemos ver están todas nuestras materias. Obviamente cuando tenemos dos grupos distintos en un mismo horario, que es una misma materia, va a aparecer repetido y también por el horario. Entonces escogemos registrar curso virtual. Ahí tenemos la información, donde podemos ver si es docente, auxiliatura o laboratorio. Entonces en este caso yo voy a escoger docencia. Ahora la plataforma, lo ideal es escoger Classroom, Moodle o ClaroLine. Ahí tenemos entonces, escogemos Classroom. Para eso es importante que tengamos acceso a nuestro Classroom, donde están las diferentes clases. En este caso las clases que imparto, son Introducción a la Programación y Taller de Programación. Escoge en este caso Introducción. Presionando ahí puedo ver el código del curso. Lo copio. Voy a la plataforma y pongo, en este caso, el código del curso. Puedo incluir una breve descripción. Si deseo tener un Whatsapp en caso de comunicar y hacer uso de vía Whatsapp con mis estudiantes. Un correo electrónico. En este caso yo voy a poner el correo electrónico que corresponde a la facultad. Con el correo electrónico. En este caso, pongo el correo electrónico que corresponde a la facultad. Entonces pongo el correo. Y acá pide un enlace de referencia. Este enlace de referencia puede ser utilizado para cualquier otro elemento que me permita en el curso. En este caso yo tengo un grupo o grupos de la materia. Mi materia es Introducción a la Programación. Voy a agarrar y voy a poner acá Introducción a la Programación Mediante Facebook. Y por otro lado voy a aprovechar de copiar el enlace que tengo acá. Y poner en el enlace de referencia que tengo ahí. Con esto ya tengo la información para el curso y tengo la opción de Publicar. Como pueden ver, acá ya está el registro. Si es que necesito o deseo hacer alguna modificación, presiono sobre la opción donde ya se tiene Información. Y acá podemos ver toda la información que hemos llenado. Tengo la opción de Borrar o Editar. Si entro a Editar, es posible hacer correcciones y luego Actualizar. Y se procede de la misma forma con el resto de las materias. Eso sería todo.